¡Pasa! Que mira, que mira, que mira, que anda y anda ¡Qué camarón en el cielo! ¡Menuda fiesta gitana! ¡Ay anda, baby! Dile a tu primo ¡Ay anda, baby! Dile a tu primo ¡Ay a tu primo, Rafael! Y que me deje su borrica flaca tonta Porque a mi hija te la ha matado el tren Me voy pa' las comisiones Me voy pa' las comisiones Lomé sea… Dio a mi manda Caramelito prima de limone Caramelito prima de limone Caramelito de limone Caramelito prima de limone Caramelito prima de limone Caramelito que del limone ¡Vamos allá! ¡Soy Manuel! ¡Dónde los que tocan bien! ¡Me muera yo! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!